Bienvenidos a la segunda parte del juego de dados, entonces como íbamos nosotros diciendo a este botón entonces le colocamos su respectivo nombre, lo llamaríamos btn lanzar, perdón le colocaríamos el nombre lanzar y le colocaríamos también el nombre, le colocaríamos aquí el nombre entonces sería ldl lanzar y lo mismo haríamos con el otro botón, le colocaríamos inicializar y btn inicializar, aquí le colocaríamos btn inicial y en el nombre le colocaríamos inicial, al final la interfase quedaría así como nosotros observamos en este momento y para esto entonces que necesitaríamos, nos daríamos pues cuenta de que esto necesita la siguiente clase, los siguientes métodos y los siguientes atributos como vamos a separar a continuación. Entonces para esto observamos que para el dado se necesita solamente un atributo que es el número, el número que se lance, el método que es lanzar, mostrar el dado, lo que se lanzó y obtener el número que se lanzó para poder colocar aquí el número de lanzamientos y el número de decenas, vamos a mirar entonces el código para esto, volvemoslo acá, aquí entonces tenemos una clase que se llama dado y aquí tenemos una variable de tipo privado que se llama número, es el número del dado, o sea el número que se lanza, aquí hay un método que se llama lanzar y ese método tiene como parámetro un valor r que es el número que se lanza en forma aleatoria y ese número, aquí se utiliza una variable que se llama run, es la variable pues privada que estamos usando, entonces el número es donde va a estar el número aleatorio que de la cual se va a servir. Y aquí están los otros, los otros métodos, el método obtener el número, está el método mostrar que depende del número que se muestre, ese número que se lanza, porque es un número, si ustedes observan, es un número que va hasta 6. Entonces aquí tenemos el que, si se lanza el 1, si se lanza el 2, si se lanza el 3, el 4, el 5 o el 6, que es lo que se muestra. Entonces aquí se coloca más 1, pues porque se inicializa en 0. Entonces si es 1, entonces se carga una determinada imagen, si es 2, 8 y eso es con las demás imágenes. Entonces esta sería la clase dado que tiene, como les digo, esta variable privada y aquí los métodos, el método lanzar, el método obtener el número y el método mostrar. Ahora, observemos que este utiliza un parámetro de tipo tipo de voz, para poder mostrar el dado en el tipo de voz. Aquí observamos, el pb, ese tipsual voz, tiene una propiedad que se llama imagen. El tipsual voz, recordemos que es un control que utiliza C-Chat, es el control que vemos acá, que ahorita pues utilizamos. Tiene una propiedad que se llama imagen y en esa propiedad es donde nosotros colocamos. Juego de dados. Bueno, si observamos acá, si aquí estamos cartando cada una de las imágenes, y como la estamos obteniendo, de juego de dados que es la solución, y que también la podemos observar acá, es el namespace que tenemos acá. Entonces, perdón aquí, pero acá le voy a deshacer, punto properties, punto recursos. Es decir, esta, pues aquí son las propiedades que tiene, envuelvo de dados como tal, punto, recursos. Y buscamos aquí el recurso 1, recurso 2, recurso 3, etc., 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 etc. Es decir, aquí en esta parte, obtenemos cada una de las imágenes dependiendo del valor que se lanzó en el dado. Entonces, aquí en diseño podemos observar cuando nosotros estábamos colocando las imágenes en la propiedad, perdón. Ahora, vamos a realizar este, y aquí observamos que en imagen, entonces, al darle clic acá, estas son las propiedades del punto 2, al darle clic acá, estamos obteniendo, en juego de dados, punto properties, punto recursos, estamos obteniendo cada una de las imágenes que vemos acá. Y si nos damos cuenta, las imágenes se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, que es el valor precisamente que estamos colocando en el código. En el código acá. Y si, entonces, esta sería la clase. Entonces, miremos, en lanzar, aquí colocaríamos, inicializaríamos el número de lanzamientos en cero. Y el número de decenas también en cero, ese es el inicializar. De tal manera que si yo, por ejemplo, al ejecutarlo, lo ejecuto una primera vez, él me mostraría, le diría aquí que lo va a lanzar varias veces, pero si quiero inicializar, yo cuando lo inicializa, estas dos partes me las colocar en cero. Ahora, este es para inicializar. Ahora, ¿cómo sería para lanzar? Entonces, para lanzar, nosotros, cada vez que se haga un lanzamiento, este, esta variable se incrementa en 1. Y el label de lanzamientos es igual a lo que hay en esta variable, la conducto de stream. Aquí, entonces, para lanzar los dados, entonces, llamaríamos este método que está en la clase de dados. Y este, de 1 y de 2, son dos instancias de esa clase de dados. Las podemos observar aquí arriba, dentro de la clase de formulario. Entonces, decimos que aquí, esta es una instancia, esta es otra instancia, y aquí estamos actualizando el constructor dado. que lo podemos, entonces, observar acá. Que es la misma clase, es la misma clase como tal. Podemos venir aquí a lanzar. Entonces, aquí se lanzan los dados, o sea, para obtener un valor aleatorio. Se lanza este otro, y aquí se utiliza este método para mostrar el primer dado, y para mostrar el segundo dado. Estos dos métodos también estén aquí realizados, también en esta misma clase de dados. que fue esta que acabamos, pues, de observar. Aquí muestra los dados, y aquí verifica si hubo o no hubo sena. ¿Qué se sabe si hubo o no hubo sena? Si obtenemos el número del primer dado, y el número del segundo dado. Recordemos que estas son dos instancias de la clase de dados. Y si ya mayor o igual que 11, entonces la escena se aumenta en un 1, y se muestra en el label de escena, y se muestra el valor. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que esto te haya servido para realizar, entonces, la actividad. Muchas gracias. Gracias.